¿Creen que este pezito camina de dos patitas? Sí, no. ¿No creen? Ahora lo van a ver. ¿No? Eso, muy bien. Música, por favor. Música. Eso, vamos, Mellé. Eso, la vuelta, la vuelta. Muy bien, Mellé, muy bien. ¡Bravo, bravo! Ha ganado un premio, tiene una medalla por este ejercicio, ¿no? El rapaz ha ido a concursar. Eso, el abrazo, ¿no? ¡Aplausos para la medalla por volver! ¡Qué bien, Alcalde!